Every time, no, más arriba Every time, every time, yeah, ok Oh, 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 oh Every time, yeah Necesitas tiempo pa' sonar y no es fácil Ojalá no sea difícil Que vuelvas a confiar en alguien después de esta crisis Ma, el verdadero amor no es vacío, ey Te llamaba solamente cuando tenía ganas Y decía que eras otra mitad Pero la mitad de un cuarto más no es casi nada No podía dormir de la ansia, estamos bien Que te cría tres estrofas al día, dime quién Si tu amiga te advertía, mami, entonces por qué Tú grate tanto con él Si lo que más limpia se mal acaba Deja tus traumas en el local de entrada Nena, sorry si me pongo cheesy Deja tus heridas cicatrices Por ti canto en otro octavo Deja como un de catara Y él en tu muñeca y no es quince, ey, ey Porque los errores solo son errores si los cometes más de una vez Y los temores solo son temores si tú sigas a meterte los crees Dame a buje y lo pa' coser Yeah, yeah, yeah De quién son las lágrimas que mojaron tu barquito de papel Necesitas tiempo pa' sonar y no es fácil Ojalá no sea difícil Que vuelvas a confiar en alguien después de esta crisis Man, el verdadero amor no es así Necesitas tiempo pa' sonar y no es fácil, ey Ojalá no sea difícil Que vuelvas a confiar en alguien después de esta crisis Yeah, el verdadero amor no es así No, no El verdadero amor no es así, ey El verdadero amor no es así El verdadero amor no es así